¡Ey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 26 de Styx, Master of Shadows. ¡Nos vamos! ¡Muy buenas! Gracias. Mi primer acusación de introducción de un curfew para los Elves. Mi segundo acusación será perdonar a todos los sentimientos de los jayos que están en nuestros jayos. Por que en estos momentos difíciles, nuestra corroboresta debe cerrar las manos. Y un convicta humano siempre gireremos más que un Elf, de incluso a un embasador. Mis hermanos, es por nosotros, la raza superior, para garantizar nuestros derechos en el orden natural de las cosas y para combatir a las especies degenerativas. ¡Bravo! ¡Bravo! Mi amigo, realmente tienes algo que pagar. Sí, lo tienes. ¡Bravo! Voy a tomar el primer aeropuerto para ir y decirle al ejemplos al emperador y formalizar mi título. En mi vuelta, los Elves estarán confiados a la distillería. El área permanecerá cerrada y será observada por uno de mis agentes. Él solo tendrá acceso a mi abierta. ¿Es eso claro? ¡Es correcto! ¿Un agente? Tengo que saber quién es. Tengo que tener la clave. No me puede detectar. Una cosa. Yo creo que... Aaron perfectamente podría ser el aprendiz de Rajoy. Tiene dotes para político corrupto. Y lo siguiente es que, macho, tío, como tiene la cara, ¿no? Como... Está... está consumida por el ámbar, cojones. Nadie... nadie le dice nada. Nadie le intenta... impedir que llegue al trono o algo, colega. ¡Uh! Tú te... bien. Deja de mirar. Eso, gracia. Tío, estoy un poco acorralado, ¿no? Voy a intentar jugármela aquí, a tope. ¡Ole! Ahora. No, 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 no. No me han visto. Lo que has visto es una sombra. Lo que has visto es una sombra. Tú y yo lo sabemos. ¿Ves cómo este pasa de todos vosotros? ¡Has visto una sombra! Cuando repites muchas veces una mentira, se vuelve real, ¿no? ¡Ahí lo tienes! Al final el tío cree que ha visto una sombra. Menos mal que no se termina la misión. Cuando... Cuando te detecta la gente, ¿no? La cosa es que no me vea Aaron. ¡Ostras! Bien. ¡Joder! ¡Su puta madre! ¡Oh! ¡Que vienen todos! ¡Equipos, Chibel! ¡Zocorro! No, ¿pero qué coño? Si ahí no hay nada. ¿Para qué me ponen esos para agarrarme si no hay nada? ¿Pero qué cojones tío para qué... Arquitectas cabranes Como tenemos la barra de ámbar Al máximo, vamos a intentar Improvisar Un poco Medio invisible Me vengo por aquí Voy a apagar esto ya que estamos rápido Aquí hay un tío, ah mira, está a espalda ¡No me jodas! ¡No me jodas! Tío, eres un bastardo Hijo de la gran perra ¿Te puedo matar? Porque te mataría, sí Nada, son bichos de estos pesaicos Venga, ahí te quedas Cabrón, por intentar no hacerme el lío Le voy a dar igualdad Aunque puede que me arrepienta A lo mejor de haber matado a este hombre No, 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 que va, que va Ah, mira, ya sé dónde estamos ¡Venga! ¡Yeah! 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 ¿Dónde cojones estoy yendo yo? Viene, 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 viene por aquí ¡No! ¡Oh, vale! Guardado automático ¡Je! ¡Lol! Esto, ¿me da tiempo de subirme? Sí, me da tiempo ¡Me da tiempo! ¡No! ¡Sí! ¿Qué quiero apagarte? Apágalo ¿Hay gente por acá? No sé si hay gente por aquí ¡Holy shit, man! No, no, baja, 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 baja Baja, baja, baja ¡Aaron, what's up? Dios, pero mira cómo tiene la cara ¡Qué asco de tío! ¡Oh, shit, man! Todavía estás ahí ¡Muévase, señor! ¡Venga ya, tío! ¡No se mueve! ¡Váyase a la mierda! ¡Hombre, ahora está un poco complicado meterse por ahí! La moneda me da igual, ¿vale? Mmm... ¡Escondite! ¡Joder! ¡Hay guardias por todos lados! ¡Picha! ¡Joder! Esto, me pueden ver, ¿eh? Me voy a hacer invisible por si acaso Está subiendo, ¿no? No, no, sigue ¡El silbido está fuera! ¡Es fuera! ¡No, no, no! ¡Fuera de la habitación! ¡Fuera de la habitación, he dicho! ¡Venga, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Pero si eso es un pirata! ¡Pero si eso es un pirata! ¡Venga, ya está! ¡No, no, no! ¡Pero si eso es un pirata! ¡Vale! Mecanismo Destilería Vale Primero Mecanismo Y después destilería Destilería, vale, vale, vale Que me da igual las monedas Llego, hostia, espera, guardar Que se me olvida Y sobre todo Sobre todo ahora que voy a hacer un salto Que es un todo nada Vamos Ole No quepo yo por la ventana O sea, yo por este hueco Yo quepo, eh Si, yo por ahí, si, si, si Mira mi cuerpo, o sea, mira Yo entro por ahí perfectamente Cago en diez No, uy, 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 que me mato No, 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 por favor Me voy a poner de pie Que así soy más alto Podría tirar esto Si, 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 justo Ahora Por joder Por joder Pobrecita la gente Apaga Dale Destruyete Si, eh Se abrió una puerta La puerta esta Yo creo que eso fue un fallo Porque justo cuando Iba a salir el vídeo Destruí al A mi esbirro Y ahí es cuando ocurrió eso No, joder Joder, Sticks No saltes así, tío Déjate caer, colega Déjate caer La madre que lo parió, tío Es que no, no, Sticks No, no hagas eso Que aquí hay gente Hay dos tíos Y dos Y dos ogros A ver, Sticks ¿Cómo, cómo? Tú agárrate, eh Si no, eso es Eso es Bueno, ya que estoy Me llevo esto Sticks Sticks, eh Muy bien No, ¿por qué subiste? Yo no te di esa orden, eh Recepto lo que sepáis, eh Por el amor de Dios Ahí voy Ahí voy, gente Oh, yes ¿Qué es eso? Oh Dios mío No me han detectado No me han detectado ¿Qué pasa colega? Hostia que estoy aquí entrincao Ahora Madre mía Ya puedo respirar Y por aquí vamos a ir terminando Supongo que en el próximo vídeo Es cuando toca robarle la llave Al pirata para ayudar A los elfos Si te ha gustado el vídeo ya sabes Le tienes que dar a like, suscribirte Y nada campeones Hasta la próxima, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!